Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo desde la Isla de la Juventud. En efecto, en estos momentos tiene lugar la segunda visita gubernamental al municipio especial, encabezada por el miembro del Buró Político y Primer Ministro Manuel Marrero Cruz y el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. Precisamente el Vicepresidente de la República ha estado de bien temprano visitando distintos lugares de interés social y económico del municipio especial, comenzando por el organopónico Las Celias, uno de los 22 que existe en la Isla de la Juventud, el mayor en esta oportunidad, y ahí conversó con los trabajadores acerca de las distintas formas de pago, de la importancia de los colectivos laborales y de la diversificación de cultivos. Con posterioridad intercambió con profesores y estudiantes de la IDE, Fladio Álvarez Galán, allí en ese centro estudiantil para la preparación de los futuros deportistas, se preocupó por la captación de talentos para el deporte, también de la preparación ideológica de los jóvenes deportistas. Posteriormente, el Vicepresidente cubano, acompañado en esta oportunidad por el Ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, el Presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, y el Ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino, visitaron el Combinado Lácteo de la Isla de la Juventud. Ahí, bueno, conversaron acerca del impago a los productores y otros temas que tienen que ver con la producción de leche, un Combinado que tiene capacidad para unos 30.000 litros y hoy solamente procesa unos 7.000. De todo eso estuvieron conversando en ese lugar. Y en estos momentos, en estos precisos instantes, el Vicepresidente cubano se encuentra reunido con pobladores de la comunidad El Tronco, una de las zonas vulnerables acá en la Isla de la Juventud. Y ahí he estado conversando, intercambiando con los pobladores acerca de la participación popular en la solución de los problemas del barrio y cómo deben ser ellos los principales veladores de que se cumpla todo lo que se ha establecido para la recuperación de estas comunidades. Esta visita gubernamental la integran, además, varios viceprimeros ministros y ministros que en estos momentos están recorriendo diversos objetivos económicos y sociales de la Isla de la Juventud. Por supuesto, ustedes en próximos espacios informativos tendremos más información, una información mucho más ampliada de todo lo que está aconteciendo en esta segunda visita gubernamental a la Isla de la Juventud. Ahora nosotros devolvemos la señal a nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes.